Sí, se ha dado aquí en lo que es el Puente Bolivia. Este es un lugar clandestino donde consumen bebidas alcohólicas. Como ustedes han podido ver, hacen el uso de alcohol directamente. Más o menos hemos hecho la... ustedes pueden observar. Estamos haciendo el decomiso de los inmuebles y también de cajas de cerveza, latas de alcohol. Hemos sacado más o menos una cantidad de unas 35 personas acá. Gracias por ver el video.